Gracias, buenas tardes República Dominicana, bendiciones como cada martes acá para traer informaciones precisas y sobre todo para contribuir en esa reunificación que tiene que ser apegada a las leyes. Tenemos que dar pasos distintos señores. Vamos a iniciar el año con un tema muy positivo. La República Dominicana ya es miembro de ese programa de visa H1B. Vamos a tener trabajadores disponibles para esas grandes empresas en los Estados Unidos, pero además para la reunificación familiar, ese vínculo de esposo, de los hijos menores de edad, de los hermanos ciudadanos que aún la ley les permite iniciar el expediente. Vamos a ver qué va a pasar con los hermanos más adelante porque es una categoría que ha estado en discusión, se esperan ante proyectos de ley para modificar este tema, pero esperemos que todo sea bueno. Y dentro de noticias positivas tenemos una y es que para inicio del 2022 las autoridades del Consulado General de los Estados Unidos, su consul general ha anunciado que se va a dar la reapertura para todas esas familias que quieren vacacionar, que quieren viajar con el visado B1-B2. Entonces, en ese orden lo importante es ir preparando, instrumentando su expediente para que usted esté listo y podamos hacer la cita tan pronto se dé esa reapertura para recibirle. Pero la reunificación familiar, aquellas que están detenidas porque ese expediente no se trabajó de la manera correcta, qué tenemos que hacer, verificar, qué está exigiendo ahora el UCIS, el Departamento de Inmigración para aprobarle su caso, porque esa respuesta es más importante aún que el propio depósito del expediente. Entonces, por supuesto que hay que analizar lo que le exige este departamento para que se pueda preparar el expediente y depositar de la manera correcta con apegado a las normas, porque en la mayoría de los casos tienen que ver con las declaraciones de nuestros dominicanos, el vínculo de las partes, la veracidad de la relación, las evidencias, porque ha existido y ha sido una mala praxis, todos sabemos, ese descuido de parientes, de hermanos que nunca celebraron un cumpleaños juntos, que no se bautizaron juntos o se presentaron ante Dios como se hace. Y bueno, entonces carecen de esas fotografías, de ese certificado de estudio, de todas las pruebas que le dicen a un representante consular al departamento correspondiente. Bueno, este expediente está completo, la veracidad sobre todo. Entonces, tenemos que hacer esa búsqueda ampliada. Imagínense los problemas que se presentan cuando estas evidencias son de más de tres décadas. Ya esa escuela la cerraron, esa iglesia no está en ese lugar, las personas, las parturientas que utilizaban en esa época. Bueno, se carece de muchísimas pruebas. Entonces, tenemos que dar ese paso hacia la veracidad y sobre todo aprovechar lo que les decía en principio. Esto es una oportunidad de oro. Por primera vez la República Dominicana pasa a este programa. Entonces, ¿qué tenemos que demostrar? Respeto a las leyes, el interés de que los trabajos se hagan precisamente en base a todas esas exigencias para seguirnos posicionando, señores. Y bueno, quién sabe si más adelante también vamos a ser parte de otros programas importantísimos. Hay que estar atento también. Ya sabemos que para viajar, les reitero, la prueba de antígeno PCR es solo 24 horas de antelación para que no lo devuelvan del aeropuerto. Y por supuesto, salir o retornar al país con su formulario completado de e-ticket. Y por supuesto que todas estas informaciones están en nuestras redes sociales de EREA Carmen Herrera, nuestro Instagram. Nos vemos el martes entonces con más informaciones. Así que... Gracias mi doctora. En pantalla su obra, su libro. Gracias. 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 Gracias.